Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar, ahora consulta Saúl Loyo del conjunto residencial Bermúdez desde Maracay en el estado de Aragua a micondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión. En mi edificio te plantean Elías, hay dos locales comerciales que se niegan a pagar el condominio alegando que no usan el ascensor, ¿qué podemos hacer Elías? Bueno, ellos tienen una buena dosis de razón, Saúl, porque dicen, caramba, nosotros estamos colaborando con unos gastos que no nos benefician, estamos haciendo una inversión que no nos beneficia para nada. Mientras que esté vigente esta norma, la ley orgánica del régimen municipal que fue publicada, fue promulgada en el año 1958, eso tiene que ser así, Saúl, ellos tienen que contribuir. Afortunadamente este video va a estar colgado en el canal de Globovisión y en el canal de micondominio.com y tú de allí lo puedes tomar y lo puedes compartir con estos dueños, los copropietarios del local comercial. Ábrele las puertas del condominio, conversa con ellos, intégralos, porque ellos tienen que contribuir. Y claro, si tienen una sola entrada, una sola salida que da hacia la calle y ellos no se benefician, no se sienten parte de la vida de la comunidad, intégralos, Saúl, y notifícales que sí, Juan El Azar, tienen que cumplir con esa obligación económica. Hay países que ya reformaron y entonces, bueno, los locales comerciales que no tienen acceso al edificio, obviamente no pagan para las cosas que tienen que ver con el edificio. Pero con nuestra normativa legal, ellos sí tienen que contribuir. Que les dé gusto contribuir, Saúl, y eso depende un poquito de ustedes en la Junta de Condominio. Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA. Ingeniería y mantenimiento. Presentaron Micondominio.com en El Solidario.